Yo en el mañez de polifacetis, under ground Me pude dar cuenta que ella es a red y para mi Es una gata modelo con su caminao me seduce a mi No la dejo de mirar cuando ella pasa cerca de mi Modelando me seduce ella quiere estar cerca de mi Ella pasa delante de mi Es una docella, es la dueña del gal del party Es una sirena, cuando la miro a ver la cosa y tumba auto sensual No la dejo de mirar la quiero ya probar Es una sirena y en la cama la deseo y hoy quiero ser su único dueño Estamos tomando en la disco rumbeando la birra, no falta la nena de volta Quiere que la guía en la disco se exhiben con su cuerda corta que a todos provoca Estamos tomando en la disco rumbeando la birra, no falta la nena de volta Quiere que la guía en la disco se exhiben con su cuerda corta que a todos provoca Suena, suena, suena en mi barra, que chaca, chan, chan, retienta el pan, como se lo pan, pan. Dale que se juntaron Venezuela, Puerto Rico, Chile de Colombia, repita ya la disco. Dale que esta noche en mi cama la deseo, me encanta su perfume, caca, caramelo. Dame un besito rico, 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 latino de Puerto Rico, me la robo de la disco. Estamos tomando en la disco, rompeando la birra, no faltan las niñas de Borda. Quiere que la guía en la disco se reciben, con su cuerda corta que a todos provocan. Estamos tomando en la disco, rompeando la birra, no faltan las niñas de Borda. Quiere que la guía en la disco se reciben, con su cuerda corta que a todos provocan. Su perfume elegante, la música se prenda, su pelo blumen a la música, la fiesta se prenda. Dalele todo encima, mi gatito es Iberia, si eres mi cama, no te tu libreta. Que esa noche vamos a pasarla bien, ese party se termina el amanecer. Tú y yo bailemos, hagamos bien las voces, ya tú me conoces y que no viste el roce. Trabajamos para todos ustedes. Yurio Mañez, de Polifacet y Underground, Sir Bang, el Bigs y el Master. Nada más y nada menos que, ya dio, la creatividad magnífica. Orion Record, produciendo éxitos. Venezuela, Colombia y Puerto Rico. Chile, reventando la disco. Ella pasa delante de mí, es una doncella, es la dueña del gal del party. Es una sirena, cuando la miro a bailar con su tumba auto sensual. No la dejo de mirar, la quiero ya probar. Es una sirena y en la cama la deseo. Yo quiero ser su único dueño. Ella pasa delante de mí, es una doncella, es la dueña del gal del party. Es una sirena.